A ver, al respecto, ¿verdadero o falso para Antonio Carlos Santos? ¿El futbolista en México recibe trato indigno, Tocayo? No, falso. Somos un trabajador de lujo, porque hacemos lo que nos gusta, trabajamos poco, ganamos demasiado, y para ser pocos, como muchos, ha hecho dentro de la cancha. Me parece que el futbolista, si hiciéramos un balance general, estamos muy inflados en México. Y ahora, lo que está haciendo Rafa Márquez, estoy totalmente de acuerdo. Hay que cementar la primera, hay que plantarla para después cogerla. Es verdad lo que dice David, pero necesitamos empezar desde ya. Coincido totalmente contigo, me parece que el futbolista mexicano tiene un sitio de privilegio.